Protección Civil de esta ciudad colocará lonas y mantas el miércoles 23 de marzo en Playa San Benito y Las Escolleras para dar a conocer los sitios de alto riesgo que han sido erosionados fuertemente por el oleaje que causa el mar. Francisco Pérez Morales, secretario de Protección Civil, señaló que estas acciones se realizarán en el marco del programa de playas seguras que arrancará este miércoles al domingo 27, donde se espera una afluencia mayor de 15 mil visitantes a Playa Linda y Las Escolleras 10 mil. El programa específico de playas seguras empieza a partir del miércoles 23 al domingo 27, donde esperamos una afluencia mayor en Playa Linda de 15 mil bañistas y en lo que es Escolleras, tenemos una afluencia de 10 mil bañistas, entonces tenemos que tener dos puntos de atención en lo que es Playa Linda y lo que es Escolleras, que también tenemos una desventaja, tenemos playas de alto riesgo como es la Calzada Escolleras y Playa San Benito, lo que ya ha sido erosionada fuertemente por el mar. ¿Esto cómo deja la sociedad si son playas de alto riesgo? ¿Ya se ha hecho algún plan, un proyecto para prohibir que la población no se acerque a este tipo de lugares? Nosotros hemos tenido ya semanas anteriores pláticas con los palaperos, con los prestadores de servicio y ya próximos estamos a colocar unas lonas donde cuál es la playa segura y cuál es la de alto riesgo y sobre todo vamos a implementar ya las banderas rojas, donde ya es una alerta, donde no se pueden bañar bajo su propio riesgo. Fueres Morales mencionó que en coordinación con la Secretaría de Marina y las autoridades locales se ha acordado instalar módulos de atención en Playa Linda, además de que se contará con una atención en módulos, una ambulancia nueva, una camioneta, una cuatrimoto y una unidad de la Secretaría de Seguridad Pública para resguardar la seguridad de cada uno de los visitantes. ¿Cuándo sería esto? A partir del miércoles 23 tenemos ya el operativo de protección civil en lo que son playas seguras. Claro que el plan marina empezó este sábado 18 con elementos de la zona naval en lo que son las playas también de San Benito, Playa Linda y Escolleras.